Compadre, cuénteme algo de eso que cuentan en el llano de los llaneros. Que fue donde nació Páez y murió el negro primero. Con su espada tan brillante, su caballo y su sombrero. Venía herido de muerte y le preguntó José Antonio Páez. Negro primero, ¿por qué abandonas tu puesto y te marchas calle arriba? General, vengo a decirle que ya no puedo luchar. Tengo una lanza clavada, mi vida se va a acabar. Arrópenlo con el pabellón, va a cristiana sepultura. Este negro que luchó y se murió con bravura. Así terminan los días de un esclavo verdadero, que por ser tan buen soldado se llamó el negro primero.